Bueno, señores, aquí lo tenéis. Cago en la puta que no haya luz. Una carpa, como poco, de 5 kilos o así, ¿eh? Esto es enorme, esto es enorme. Quieto, 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 madre mía, vaya bicho. Mira qué grande. Mira, Joe. Quita. Enorme, 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 enorme. Enorme, a ver si puedo... Quita, mira. Madre mía, vaya bicho. Dios, qué grande. A ver. Mirad. Lo que acabo de sacar. A ver si puedo poner algo cerca para que se vea el tamaño. A ver, mira, esta botella de agua. Quita, Joe, quítale, quítale, Joe, quítale, me cago en la mano. Quita, hombre. Vale, pues... A ver. Botella de agua. Litro y medio. Y carpa, de las gordas. Bueno, pues ahora enseguida la suelto, ¿eh? Disculpe要 de comer. Adipo de más. Tiene la suelto. 15, 15, 16, 17, 17… Será… U67…